No, una arteria, por ejemplo, una arteria local. Sí que tiene toda la responsabilidad de la metodología, seguro. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ah, cada loco con su forma. Me pasa hasta con el uso agroquímico. Con el uso es un descontrol. La ordenanza que hay es ponerse de acuerdo es imposible, yo creo, porque tenés... Desde que la zona de Arequitos te prohíbe estar un coayuvante, hasta desde el alcorredón, que estoy seguro que si andas con este artículo, lo han visto, que prohíben toda la zona de... y después van para atrás porque si vienen a un cuenta que la prohibición, che, me creo que si hortaliza, hay un cuerpo de 2.000 metros, 2.000 metros, y tampoco esta. Es un juego continuo del orden. ¿Qué es el departamento? Sí, pero también. ¿Es un acuerdo local? Sí, porque ya digo, con las competencias de normas tiene eso. Senasa es, que es medio un gris ahí, pero es registro de productores y después es responsable del usuario general. A mí me pasa de que si tengo detectos, porque como es un agotorio de red, tienen que informar dos conformidades, ya sea monitoreo de Senasa o privado, si usted va mañana, mete una muestra porque quiere un laboratorio de red, cualquiera, o hipocolomia, mete una muestra de tomate para privado, llave cómo está esto y te dan una no conformidad, le va a decir a usted, o hipocolomia, lo que pasó, pero tiene que verificar Senasa. Y me pasa eso, que quizás muestra que no conforme, que me da, o sea, del mercado de Río Cuarto, entonces yo tengo que avisar a Córdoba que se resta, porque cuando yo pongo Río Cuarto, che, mirá, tenés una no conformidad allá. Hagan algo. Eso pasa mucho. Allá respondió. Si uno cumple buenas prácticas, pero por deriva tengo límites que me pasan los permitidos, ¿a quién me ha ayudado? Ajá, y cómo lo demostrás, ¿no? Yo casi, yo soy agrónomo, pero ya casi soy más abogado que agrónomo, porque vivo con eso, el papel. Me pasó el otro día, digo una persona que tiene una muestra común, y tiene una conformidad, y está imputando a Respa, yo digo, bueno, la muestra no es oficial, tengo una conformidad, yo le puedo hacer un seguimiento, pero no te puedo imputar a vos, Respa, productor, de una muestra que no la tome yo. Es como que, a ver, ¿quién me asegura que yo no tomo hoy una muestra y agarro una muestra de lechuga, le pongo un sulfán y la llamo a un laboratorio, como privado, o sea, el sulfán no es prohibido. Che, esto me ha permitido una lechuga con un sulfán. Legalmente es complejo. ¿Tenés que ir con el privado? No se manifiesto. ¿Privado? Puede ser. Sí, sí. Exacto. Como se naza el distinto, pues se naza más, como la muestra oficial, te dejo un A, pero ahí sí. Entonces así, así es el distinto. Pero en ese caso, ¿cómo demostrar la deriva? Que realmente fue de un tercero, ¿no? No creo que se dé tanto, pero bueno, menos con el tema nocivo. Pero puede pasar, sí, obviamente. Yo creo que lo que te va a pasar más va a ser un tema de fitotoxicidad o toxicidad en el cultivo por la deriva esa que es más que por un residuo que te puede quedar en el cultivo después del... Pero también puede pasar. Y otro... Otra cuestión que se está dando es que los productos que tienen un centero los obtienen los privados, como les decía vos, y es una cuestión de interés económico, obviamente. Se da que hay muchísimos cultivos en el cultivo es bajísimo. Es bajo. Es rúcula, porque si hoy uno quiere hacer rúcula como una práctica y no puede, porque tiene dos productos distintos. Hay unos cuantos más, gracias a la 608, esa famosa, ese uso, como nosotros los enazas como un crédito bien. ¿Qué pasó esto? Los requerimientos de esa cosa. O sea, nadie... Hay productos, por ejemplo, rúcula, en el caso típico deciden tener un poco, muy poco inscripto, digo, rúcula, por decir al mundo, el producto se encuentra muy atado también a veces, eso pasa la cruzaría, aún queriendo hacer la cruzaría, una y no puede. Porque tenés ese problema, tenés una norma que exige muchísimo, muchísimo la Argentina para comprar ítolo en producto. ¿Qué? Ah, bueno. Y también yo pagándolo, es un tema de Estado, pero pagándolo como Estado no puedo decir, bueno, entonces no hago este, esto y esto, es algo más fácil, porque como lo hago yo, tenés que cumplir con todo ese procedimiento que es carísimo, pero carísimo. O como todo lo que es análisis y demás, y son todos laboratorios con buenas prácticas laboratorios, acreditados y demás, porque vos decís, hoy hay un análisis de residuos, le puede salir, digo, ocho, ¿cuándo le sale? Dos mil pesos, bueno, va a salir 20 mil dólares para definir una curva de residuos, solamente el análisis de un laboratorio así, para arrancarlo, porque tenés todo lo demás. Pero pasa eso, pero eso es un tema complejo a nivel mundial, ¿vieron? Pasan todos, a ver, la verdad que son las multis las que hacen desarrollo, nadie va a hacer desarrollo en un producto, y lo que es ampliaciones de uso, se ha hecho un poco, y ahora hay una segunda camada que está medio, el tema es plata, el tema es plata, nada más, pero hay una segunda tanda para seguir ampliando uso, bastante con esas 608 de los mil, 12, era 11 y 13 a lo mejor, esa norma contempla unos cuantos cultivos menores o protegidos, o sea más de uno porque esa norma está menores, 608, 2002, 2002, en esa se puede, busquen en la página de la senaza, la buscan, está, entendida, esa está, ahí la van a ver, la van a decir, que rara la norma, porque tenés el límite máximo de recibos, pero tenés un montón de cosas, tenés la presididad, tenés el uso, la dosis, el periodo de carencia, escaso una etiqueta, 608, esa, que es completamente distinta a una norma del límite máximo de recibos, que dice el cultivo, y para tal activo, tal recibo, no sé si tiene algo más, que es un medio complicado, hay un montón de cosas, ya le digo, es completamente distinta la charla, esto es otra cosa, yo siempre digo, lamentablemente es hacer cumplir la ley, somos eso, hay muchísimas normas, muchísimas normas, que hay que hacer a cumplir, pero bueno, intentamos, vamos a mostrar, qué es lo básico que tienen que tener para poder producir, y lo que deberías cumplir, y en eso que decías, vos del cultivo protegido, está bueno también a veces, que hagan, hay muchas, a ver, o tenés cámaras, o tenés distintas cooperativas, o distintos sectores productores, que vos decís, para mí tiene que llevar esa iniciativa, de meterle presión al Estado, tenés que hacerlo, porque hay muchos que se quejan, pero nadie dice nada, entonces decís, bueno mirá, tengo una buena presentación, tengo esto, tengo otro producto, esto, no hay nada, entonces, cómo decirme a ver, que una buena presentación, realmente formal, y en un Estado, decir, che, esto es lo que le pasa, y seguirlo, y seguirlo, si le meten presión, para mí lo logran, pero yo veo eso, como que se habla mucho, pero nadie me empuja al carro, a veces no pasaba con Mariel mucho, como que hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer, hay que hacer, pero después, hay que estar en las quitas, hay que arreglar, hay que andar atrás, ustedes agarran un calzante, ya no saben qué inventar, pero bueno, pero si hacen eso, desde privado también, tienen que hacer eso, tienen que meter presión, hacer presentación formal, pedir una mesa por mesa de entrada, presentar, presidencia de la CINASA, que corresponde al director nacional de agroquímicos, che, queremos esto por esto, opinan reuniones, coliteamos, bueno, una que tenga una reunión, se gastó la información, pum, presentar, tener un número de expediente, al mes, qué pasó con el expediente, qué pasó con el expediente, qué pasó con el expediente, es cuando vamos a Buenos Aires, cada tanto, o en este programa, hay un momento que hay que responder, hoy se tramita todo por gestión de documentación electrónica, hoy está todo, nadie le puede escutar nada, así que en eso, también hay un... así como, ese es más o menos lo que hay, no hay gran cosa, no hay gran cosa, pero no hay gran cosa, no hay gran cosa, no hay gran cosa. Gracias.